En el chat les voy a poner un pequeño, les voy a poner un pequeño, ¿cómo le digo? Una encuesta rápida para que ustedes vean. Quiero ver su criterio. Van a un navegador cualquiera y van poniendo en la primera una pregunta, en la siguiente otra pregunta y otra pregunta. Esto se llama Mentimeter. Quiero saber el criterio de ustedes, cómo le ven a esta situación que vamos llevando de el virus este que nos tiene a todos fregados. Y aquí vamos a ir viendo, les voy a compartir mi ventana para ir viendo cómo se van generando sus respuestas. Gracias. Entonces, ustedes no se preocupen, abran su navegador, pongan menti.com, el código es 479570, 479570 y van a ir llenándose aquí sus respuestas. Es totalmente anónimo, no sale la pregunta de ustedes, no sale el nombre de ustedes, por si acaso. Lo único que sale es las respuestas y van a ir viendo, tal vez se les haga familiar cuando, tal vez vieron en alguna conferencia, tal vez vieron en alguna plática y van cruzándose aquí las ideas. Cualquier idea puede ser chistosa, puede ser de una manera seria, de una manera como ustedes lo quieran ver. Entonces, empezamos con esto para levantarles el ánimo, levantarles la gana. Aquí, paquinin, AMBLO. Sí, ya todo el mundo le mete al AMBLO, estamos fregados con este AMBLO. Sí, tienen toda la razón. Sigan llenando, ustedes no se preocupen, solo llenen y vean la ventana. Cuarentena, 253, no sé qué significará, pero bueno. Y ahí vamos. Preocupante, es verdad, es muy preocupante. Sí, difícil estamos la situación. Crítica, fuerza moral, perfecto. Sí, chavos, fuerza moral. Se les desea mucha fuerza moral. ¿Qué más les puedo decir? Estrés. Hay mucho estrés. ¿Qué pasa? ¿Qué irá a pasar? Secretaría de Salud, difícil económicamente, incertidumbre. Tienen toda la razón. López-Gatell, sí. ¿Para qué, jóvenes? No sé. Pero estamos siendo gobernados, no sé por qué. Así que, pues eso, vamos siguiendo. Les sigo leyendo, aquí les veo. Pues sigan, sigan llenándole. Lavarse las manos, correcto. Eso dicen. Vivo por ahí un meme que decía, de tanto lavarme la mano, no apareció el acordeón del 2017. Tanto lavarme la mano. Entonces, pues sí, está pasando eso. Difícil económicamente. Bueno, eso sí, hay menos contaminación. Los pajaritos salen con más libertad. Pues, ¿qué más? Miedo por... Ah, sí, tienes razón. Miedo por mis abuelitos. Tienes toda la razón. ¿Qué más? Y estrés, encierro, encierro. Ya me imagino a ustedes, jóvenes, que les gusta estar afuera, que estar ahí con la raza, que abrazando, que estar en sus reuniones sociales, salir a tomarse su cerveza like, etcétera. Y, pues, engorde también. Engorde. Sí. Sí, pues, ya te veo más gordito, Grimaldo. Te veo cachetón, Grimaldo. ¿Qué pasó? Es la cámara, profe. Ah, ok. Sí, ya te veo. Vive Latino. Ah, pues, ese Vive Latino se dio, ¿no? Y de ahí creo que también salieron infectados. Pues, ¿cuál es tu opinión de López-Gatell, Grimaldo? ¿Ah? ¿Qué dijo, profe? Que cuál es tu opinión de López-Gatell. Pero es el secretario de Salud, ¿no? Ajá, el mismito. El que dijo que 10 casos, que eran mejor 100 casos que 10 casos. O sea, algo así dijo, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves? No, pues, está muy mal, profe. ¿Cómo ve? O sea, no sé. No podemos ser gobernados por ese tipo de incompetentes, o sea. No, sí. Aunque no los crean, vivimos un gobierno fatal. Me incluyo porque doy mis impuestos, doy mi tarde de mí, pues, educando a jóvenes. Pero lo bueno, lo bueno es que los mexicanos, y bueno, los que vivimos aquí en México, tenemos, pues, muchas herramientas, profe. Sí, ¿para qué? Claro. Eso es lo que... No nos dejamos llevar por el gobierno y, pues, eso nos hace fuertes. Pues, ¿saben qué sí? Porque todavía el gobierno dice, no pasa nada, y antes acá algunos estados ya se blindaron. Por ejemplo, acá en Nuevo León se juntó con el estado de Coahuila y el otro estado, bueno, los tres estados, ya hasta quieren generar un nuevo país, quieren abrirse ya de AMLO. Entonces, pues, por la parte de ineptitud, como dicen aquí, puro inepto gobierno. Y es verdad, imagínense, bajó la gasolina en 47 países y ahorita AMLO, la noticia de ayer fue que él bajó la gasolina. O sea, no sé para dónde vamos. Ese tipo de cosas y, pues, échale ganas. Fíjense en cómo quedó el menti de ustedes, el mentimator, que, pues, quedó bastante, bastante padre. Alarmante, fuerza moral, menos contaminación, difícil económicamente, necesaria, cuarentena, preocupante. Situación económica dura, secretario de salud, púchica, estamos hablando mal, miedo de mis abuelitos, aburrimiento, chicken litter, de terror, estar home, estrés, crítica, difícil, encerrado. Mexican powers, ese no le entiendo esa idea. ¿Qué significa Mexican powers? Ah, fuerza México. Perfecto. Nos va a ayudar. It's over blow. Puede ser revocación ya, sí, también apoyo. Amlinepto, apoyo. Cubrebocas, horrible, AMLO. Y así, chavos. Bueno, pues, luego de haberles ya viendo sus ideas. Y, pues, vamos a empezar ya la materia. Ya se retrocedió, ya las fechas, en las notas, les puse los puntos extras a la mayoría que actuaron. No se olviden de seguir igual actuando para puntos extras. Ahora, más que nunca, pues, si pueden conectar, yo les doy una opción. Si ustedes están en su computadora y tienen su tablet o su celular, y quieren, por ejemplo, hacer algún ejercicio y presentarme, lo pueden conectar con la misma cuenta y toman el mando con la tablet o celular. Y con un lápizito de esos con cabecita óptica, yo creo que estaba aquí. Estos que regalan ahí justo es del Tech de Monterrey. Y aquí tienen esta cabecita que es para manejarnos más rápido, como tipo pizarra, en su tablet o su teléfono celular. Para que ustedes puedan tomar el mando desde ahí y puedan estar escribiendo. O a no ser de que tengan un monitor, una pantalla de la computadora de tipo táctil, ¿no? Entonces, una sugerencia para cuando quieran hacer los ejercicios y estarlo haciendo el ambiente súper en línea. Bien. Y, pues, ¿cómo se han pasado ustedes? ¿Cómo les ha ido? Bueno, pues, ya luego de haber visto su mentímetro, pues, ya me imagino la situación como estamos. Vamos 20. Igual, al final de la clase, no olvidemos también, está autorizado comer, está autorizado tomar café, está autorizado tomarse una bebida, pero agua, no alcohólica, por favor. Y, pues, yo también tengo aquí mi tacita de café. Pero tengan cuidado, no se les vaya a regar en el teclado de la computadora, por favor. Si eso sí, bien separadito. Buen provecho, Alexa, ¿qué comes? Un sándwich perfecto, pero se me quemó. Pensé que era un taquito de barbacoa. Excelente. Entonces, chavos, pues, me imagino que todos están en sus casas, ¿no? O todavía están en la escuela. Bien, Cintia, ¿dónde te encuentras tú? Veo que estás al aire libre. Ah, es mi casa. Ah, qué bonita casa. Parece que estuvieras en Cuernavaca, nomás en la ciudad de los jardines y la eterna ciudad. Es Cuernavaca. Ah, ¿es Cuernavaca? Sí, soy de Cuernavaca. Vean, chavos, la fiesta en Cuernavaca, ¿cómo ven? Bastante espacio después del coronavirus. Ya está armada la fiesta, entonces. Cuernavaca, todo el mundo a Cuernavaca. A aprovechar el tremendo jardín bonito que tiene nuestra compañera Cintia. Bien, entonces, bien jóvenes, he hecho esta primera ingreso de mi clase. Vamos a pasar a ver cómo estamos en la parte de la materia en sí. Entonces, les voy a compartir. ¿Dónde estamos? Google Chrome, métodos. Me parece que estamos aquí mismo. Déjenme ver. ¿Dónde es top? Creo que es acá. Vamos aquí. Métodos numéricos. No. Es esta. Pero está acá. Bien, entonces, les voy a dejar de, voy a compartir nuevamente la ventana. Aquí está. Bien, chavos. Bueno, pues, como les dije, ya sus notas están pasadas. Sí hubo redondeé y además puse los extras, checarán. A pesar de que no llegaban al inmediato superior, les hice llegar al inmediato superior en el redondeo. Y pues, están buenas notas y esperemos que sigamos aquí. Semana 6, 23 al 27 de marzo. Tenemos la clase de capacitación 11. El módulo 2, ya empezamos. El módulo 2, que es el GMX Robótica. Vamos a, algo les di rápidamente la clase pasada, lo que íbamos a tratar. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, vamos a conocer el cliente y tu proyecto. Pues, ahora lo vamos a simular porque ya esta parte no podemos salir. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya estamos preparados para el siguiente proyecto. En otra gran empresa. ¿Sí? La empresa se especializa en diseño, desarrollo y creación de robots funcionales bajo demanda. Haz de cuenta. O sea, ahorita necesitamos unos robots gigantes que agarre a la gente y les meta a la casa. Entonces, tu demanda es ahorita, hazme unos 10 robots para poner en cada esquina y, y llevarles a la casa y, no sé cómo, a la gente que está saliendo. ¿Sí? Entonces, en este proyecto vamos a determinar la trayectoria que debe seguir uno de los nuevos robots. Para resolver, necesitas analizar el conjunto de datos, modelar una ecuación y, a partir de ellos, aplicar métodos de ajuste de curvas para proponer una solución. Entonces, el ejemplo digo, bueno, pues mi primer robot que voy a poner en la esquina de Félix Gómez y Benito Juárez, es el que va a agarrar una persona y va y le voy a hacer la trayectoria. 100 metros adelante, 100 metros a la derecha, 100 metros adelante, 100 metros a la izquierda, 50 metros hacia atrás. Entonces, es lo que estoy generando en la trayectoria. Entonces, con la ayuda de nuestro proyecto vamos a hacer el diseño y construcción de esta creación. Bien, temas del módulo que vamos a tratar en el módulo de este parcial. Regresión lineal. Ya les di algo de regresión lineal en Excel. Linealización de relaciones no lineales, modelo exponencial, modelo de potencias. Y lo que es la regresión polinomial, ¿sí? La regresión polinómica. Luego pasamos a ver lo que es interpolación. En interpolación lineal, el polinomio de interpolación de Newton, el de Lagrange, el de interpolación inversa. O sea, todo va a ser ajuste de curvas e interpolaciones. Bien, luego de terminado ya nuestro módulo, vamos a reflexionar y ver, contestar estas preguntas que ahorita están por demás. Bien. Entonces, igual volvemos al módulo. Y en el módulo acá nosotros dejemos que nos brinque a la semana 6. Está configurado solo... Oigan, chavos, a mí no me ha llegado nada oficial, pero la Semana Santa se va a trabajar, me imagino que sí, para recuperar la semana o qué les han dicho a ustedes. ¿Me pueden alguien indicar? Creo que habían dado un calendario, profesor, y en ese calendario la Semana Santa también aparecía como periodo de descanso. Ah, o sea que sí es descanso obligatorio. Tengo entendido yo, pero pues estoy esperando también más información. Sí, yo también porque, como ustedes acabaron de ver, solo configuré esta semana y la próxima. Y no sé si la Semana Santa meterle fechas de clases o es azueto, ¿no? O descanso, porque al final vamos a estar igual encerrados, no sé. Yo también voy a esperar y cualquier cosa ya les comunico para poder continuar. Entonces, volvemos a nuestra clase y aquí vemos que está configurado del 23 al 27 y luego tenemos del 30 de marzo al 3 de abril. Pero por aquí, supuestamente le dejé libre la... Porque la Semana Santa es la primera de abril, ¿no? ¿Así es? Creo que sí, este año por lo menos, sí. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, yo también igual, estemos pendientes a los calendarios y ver qué sucede y de acuerdo a eso, continuar con las clases. Bien, entonces tenemos el tema ajuste de curvas por mínimos cuadrados. Y lo tengo acá ya lista la primera, que es la... Bueno, esta es por interpolación. Y por acá estaba la de por mínimos cuadrados. Déjenme checarle aquí. Estamos... Sí, era la misma. Es esta. Bien. El ajuste de curvas de interpolación y regresión. Esta presentación la bajé del material de curso de nuestra materia. Y aquí vemos que el ajuste de curvas normalmente se da de acuerdo a una regresión lineal, a una interpolación lineal o interpolación curvilínea. Entonces, una regresión lineal que les enseñé la clase pasada, acuérdense, tiene que ver mucho con cuán cerca están los puntos. Por ejemplo, hagan de cuenta que esta es la comparación edad-estatura de ustedes. Y quiero ver si es que existe una... Si existe o no interpolación. Entonces, aparentemente se ve muy bien. Está súpermente... Fuertemente acoplado. Positivo, si llaman esto, ¿no? Fuertemente acoplado porque yo analizo aquí que... Este está en la mera línea. Este está muy pegado a la línea. Este también. Y este de acá está apenas... Y este apenas... ¿No están viendo la presentación? ¿No están viendo la presentación? Perdón, chavos. Discúlpeme. 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 Entonces, estábamos... Vamos desde por acá atrás. Yo pensé que estábamos bien. En el ajuste de curvas. Por interpolación. Está en el material de curso. Y les decía que, pues sí, cuando se cambia de pantalla, debo prever esa parte. Pues ya estamos ya bastante maduros en estas nuestras clases. Y de paso, tomen en cuenta que nosotros esto es ahorita... Pues ya la sabemos ya el método FIT. Y así es como ahorita toda la escuela, todo el TEC y todo el modelo TEC. Estoy hablando de TEC Milenio, PREPAS. Está adoptando este modelo. Pero una ventaja nuestra es que estamos usando el Zoom. Y el Zoom es una herramienta súper poderosa. Si comparamos con las PREPAS y los TEC Milenios, en cambio, lo están haciendo usar el Collaborate de Canvas. Y sí, hay mucho problema. Se complica la vida. Es más lento. Se pone súper pesado. Y pues, no hay como este. Yo sí, esta herramienta Zoom está muy, muy, muy buena y poderosa. Entonces, le estaba mencionando que en lo que es... la regresión lineal, vemos que estos puntos están muy pegados aquí. Y lo que yo estaba haciendo mientras estaba habla y habla, era que aquí nosotros vemos que... Aquí estamos fuertemente acoplados estos puntos. Y estos de aquí igual. Su diferencia es muy poquita a lo que venga acá. Comparado que por haber circunstancia, comparado si por haber circunstancia, yo tuviera acá un punto fuera de control, entonces dirían, estos no están cohesionados, ¿no? Entonces, sí está, o sea, por decir, estoy comparando edad, estatura de ustedes, súper bien en el modelo, entre hombres y mujeres. pero por acá parece un demasiado pequeño y por acá una persona altísima, ¿no? Entonces, voy a darse a que, si es que yo quiero hacer predicciones, no me salga bien la predicción que necesito. Pero si yo voy con este modelo, así acoplado, fuertemente acoplado, con puntos muy cercanos, pues voy bien, voy bien. Entonces, esa sería para lo que es regresión lineal. En este caso, le podría decir simple, porque también hay compuesta. La otra, en cambio, es la interpolación lineal. Si ustedes se fijan, son los mismos puntos en donde vamos a analizar. Lo que hace es interpolar, o sea, llevo aquí a mi punto, baja al siguiente punto, llevo acá a mi punto y pasa al siguiente punto. Bueno, un poquito, entonces si nos vemos, bueno, no está tan igual, no se me falló la... Y aquí tenemos esta parte, ¿sí? Esto que está aquí, es de acá, pero esto ya toma el nombre de interpolación. Entonces ahí se ve qué está pasando, los puntos, cómo van llegándose, cómo se van acoplando. Y acá es lo mismo, pero ya a nivel curvo, o curvilínea. Entonces es igual. Entonces, tomando en cuenta lo que estamos haciendo, vemos que para construir una curva que también a la recta se le dice curva, tienden, tenga una tendencia de los puntos que vamos tomando, ¿sí? Entonces aquí tenemos que se llama regresión por mínimos cuadrados. Y si más no recuerdo, si acuerdan que hicimos mínimos cuadrados y en algo falló una fórmula que estaba ahí, pero la fórmula de aquí estaba bien. Y acá también tenemos que en los casos de datos son medidas de alta precisión y se tiene que dar un modelo que se ajuste a todos los puntos que distingue el procedimiento de interpolación. Entonces, en Excel se puede analizar este tipo de curvas, se puede generar este tipo de curvas. Y aquí vemos lo que es la regresión lineal. Aquí en la regresión lineal, déjenme eliminar estos gráficos. En la regresión lineal nosotros vemos que tenemos estos puntos de aquí. La ecuación de la línea recta en regresión lineal es esta, ¿sí? Cuando el residuo y entre los modelos y los datos reales el error es este. Normalmente la fórmula es así y aquí aumenta para los que cuando ustedes vean en sus libros, aquí aumenta un símbolo menos E. Pero casi siempre el error es cero, por eso es que aquí no se le coloca. Entonces, como el error es cero, está por demás, agarro mi borrador y digo, no, no es necesario, me está causando ruido. Entonces, es normalmente lo que se pone el error o residuo entre los modelos y los datos reales. Vemos aquí que el ajuste por la línea directa de mínimos cuadrados que ya lo analizamos en la clase anterior se daba por el ejercicio de mínimos cuadrados que lo vimos. Estos datos que están aquí son datos en X y datos en Y igual los de acá y se aplica estas fórmulas hasta obtener lo que es esta ecuación. Entonces, si es que yo tengo, vamos ahora aquí a compartirles algo de Excel, vamos a verle la fórmula cómo va. La cuantificación del error en la relación lineal vemos que la suma total de cuadrados de las diferencias y la media de estos va dándose esto. Lo único que está aquí es haciéndole paso a paso, quiero que ustedes lo entiendan en esta parte. El coeficiente de determinación igual el R cuadrado, vamos a verle cómo lo sacamos directamente y el coeficiente de correlación que al ratito o la siguiente clase ya lo vemos en programación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, un ejercicio y vemos que lo primero que saca es A1, en otros libros aparece como B1 o beta y beta 0. Aquí en cambio en esta presentación el que generó esta presentación lo toma como alfa 1 y alfa 0. pero la mayoría está denotado como beta, como B. Entonces, aquí vemos por qué se llama mínimos cuadrados, porque se le eleva al cuadrado, se hace la multiplicación y también existe una, faltaría la de Y cuadrado, siempre y cuando se vaya a ocupar. Pero dependiendo de la fórmula que te pongan, a veces se ocupa Y cuadrado, depende de la fórmula, otras veces no, en este caso no se le ocupa. Entonces, vemos aquí y por acá vemos cómo se va generando y miren en cambio aquí ya vamos el alfa, este ya es múltiple, alfa 0, alfa 1, alfa 2 elevado al cuadrado. Entonces, analizando vemos, por ejemplo, aquí tenemos el 2 y miren acá, ya aparece los mínimos aquí, x cuadrado, x cubo, x cuarta, x por y, x cuadrado por y y cada uno, dependiendo de cómo en este caso es de tipo polinomial, o sea, más de, más datos y ya con más, en este caso sería potencias. Bien, entonces aquí dice resolver, dado este caso, le voy a pasar estos datos a Excel y vamos a ver y vamos a ver cómo obtenemos la primera curva y cómo se va obteniendo toda la ecuación de la recta y vemos cómo podríamos hacer una totalmente ya cuando es más valores que sobrepasen si es que sería múltiple. Entonces, haciendo un pequeño recuento, les voy a abrir Excel y ya les voy a a presentar. ahorita cuando ya pasé los datos les indico lo que estoy haciendo y de acuerdo a eso vamos a hacer cómo haríamos para presentar algo rápido que ustedes vayan entendiéndolo y sobre todo ver las gráficas que nos dieron. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, por favor. Mientras tanto yo estoy aquí haciendo mi pequeña tabla. Ya les voy a poner está fácil los datos. Aún no les paso termino y les paso los datos, por favor. Se me fue ahí. Aquí es 1.2. Ya les paso la tabla. Está grabando correcto, 2. Y el día jueves ya lo vemos en programación. ¿Cómo ven? Entonces aquí también es 2.4. 2.7 y 2.6. Ok. Entonces acá voy a dejar de nuevamente voy a entrar aquí a compartir. Comparto mi hojita de Excel que es esta. Voy a ampliarle ahora sí más. Y como ustedes se dieron cuenta si quisiera hacerle manualmente hiciera acá x por y, x cuadrado, y cuadrado, etc. Pero más sencillo esto se da de la siguiente manera. Por aquí. Lo primero que debo hacer, ojo, es, bueno, estos son mis datos. Estos son mis datos que estoy manejando. los coloco de esta forma para visualizar. X y Y no le voy a topar, pero sí los valores. Selecciono los valores para obtener lo que es regresión lineal y la polinomial. Se seleccionan los datos, nos vamos a insertar acá en la parte de dispersión agarramos la primera. Vamos a agarrar la primera para que ustedes vean cómo se va a gustar. Tenemos listo esto aquí. Luego, selecciono otra vez los datos. Me voy a regresión lineal. Vamos aquí a insertar. Vámonos, siempre es regresión. Voy a agarrar de este tipo. Vean cómo se va dando las imágenes que íbamos viendo hace un ratito. Vamos aquí mostrándoles. Nuevamente voy a seleccionar y voy a, para que ustedes vean la curvilínea. Entonces, aquí insertar. Vámonos, todo es regresión y vamos a agarrar esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes analizan y vemos lo que vimos hace un momentito, las tres imágenes, regresión lineal, aquí vimos interpolación, interpolación curvilínea, vemos lo siguiente. ¿Cómo saco yo la ecuación de la recta de estos datos? Le pico aquí, clic derecho y le digo agregar línea de tendencia. Y en agregar línea de tendencia le digo, primero preséntame la intersección. Fíjense ustedes cómo esta línea va a moverse. Va a moverse porque esta es la que te da de entrada. Pero si digo, oye, quiero bien la línea de intersección cuál es, la línea se va a mover. Si yo le digo no, no me presentes así, le digo preséntame la ecuación del gráfico, está aquí, es esta que le estoy poniendo para acá y le digo preséntame también, a ver, no sé qué hice por acá, voy otra vez aquí, clic derecho, agregar línea de tendencia y le digo preséntame R cuadrado. Entonces aquí está R cuadrado, que es lo que vimos en la teoría. Lo mismo yo puedo hacer aquí, en la que puedo ahorita visualizar, clic derecho, agregar línea de tendencia, fíjese, presentar la ecuación en el gráfico es la misma y presentar R cuadrado que es lo mismo. O sea, lo único que cambió es la presentación de cómo yo le quisiera ver regresión, interpolación, interpolación, ¿sí? Y al final son los mismos datos. Si yo quisiera predecir, por ejemplo, no sé de qué son estos valores, si es que viene un valor 8.7, supongamos que viene un valor 8.7 y quiero predecir cuánto va a ser Y, es tan sencillo y eso es lo que vamos a hacerle. Si llega un 8.7 y yo ya tengo en X que sería esta X que está aquí y quiero predecir cuánto sería en Y, o hagámosle un 7 porque 7 no está ahí, está un valor grande. Lo que yo haría esto es igual a .150 que es este valor 154 que multiplica a un 7 que es el que quiero predecir cuánto es en Y y esto le digo más 1.4793 1.4793 doy un enter entonces la predicción me da o sea porque los datos están homogéneos que si yo aquí meto un 7 vamos aquí a insertar aquí yo meto un 7 el valor que acabo yo de pronosticar es 2.53 21 es 2.53 ya bueno me está redondeando no sé por qué entonces aquí el valor es este que está aquí este que está aquí le voy a eliminar este valor que está aquí mejor me la hago comand C comand B y ahí está entonces este es el valor que se pronosticó pues y si analizamos pues está en ese rango ¿no? está en ese rango y es así como se realizan este tipo de predicciones bien realizado esto vemos que logramos obtener la ecuación de la recta el r cuadrado acorde dejamos de acorde a lo que en la presentación se nos mostró donde estamos en vista previa clase interpolación aquí está pues clase de es esta ¿no? entonces fíjense aquí está lo que obtuvimos la con la recta y luego pudimos ver ya además con gráficos etcétera etcétera pequeña repetición de la clase algo que se dio y pues analizamos que sucedió exactamente lo que estábamos prediciendo ¿no? eh listo luego viene la clase de lo que es vamos ahora les voy a compartir eh este no este es el que acabé de hacerles vamos por aquí ahí sigue saliendo la misma ajuste de curvas le voy a cerrar y ok y le voy a abrir la otra déjenme aquí está vamos a ver la revisión no polinomial ahorita les comparto entonces realizado esto vamos a compartir esta que está aquí la regresión no polinomial igual están en orden este es el siguiente documento del material de clase bien entonces aquí vemos por ejemplo en regresión no polinomial que existen modelos exponenciales acorde a esta fórmula un modelo potencial aquí tenemos cuando si hay la linealización tenemos límites aquí vemos límites y también se manejan logaritmos entonces igual esto también si yo tuviera ya les indico con mis datos donde podría tomar en cuenta si es exponencial si es modelo potencial como también se lo analizaría bien y aquí aparece algo ya un poquito conocido a mi texto guía con el cual estamos trabajando de regresión no polinomial nos indica que la población de una comunidad pequeña en los suburbios de una ciudad creció muy rápido en los últimos 20 años y parece que esto es lo que va a pasar ahorita de aquí 9 meses también va a que sea la población más más rápida todavía entonces aquí tenemos fíjese estos valores dice y encuentre un modelo exponencial que me permita modelar los datos del coeficiente de determinación r cuadrado entonces aquí que es lo que hace la regresión a una polinomial estos son los valores la tabla se le transforma a este que está aquí y pues ustedes podrían usar para comprobar mi tamaño invocado para comprobar ustedes podrían usar la que les acabo de enseñar ahorita en Excel entonces como lo hace lo pone primeramente las filas se hacen columnas les pone en este orden le hace la linealización y empezamos a ver los valores aquí acorde a lo que estábamos aplicando lo que era mínimos cuadrados y aquí vemos que beta 1 no miren es igual a 1 y este es igual a 0.15 0.99 el alfa 1 es igual al exponencial elevado a 0 igual 97.9148 4 aplicándole la fórmula como vemos aquí que luego se lo podrá transformar en código nos da este valor que sería el a 1 o beta 1 y luego haciendo en este caso el el despeje vemos que el a 0 es igual a p asterisco más a sub 1 t asterisco en este caso raya y tenemos que nos bota un valor de p punto 48 410 4.58410 y tenemos un valor p asterisco que sería la suma de este valor más el 1 15.99 t asterisco el cual si vemos vamos a obtener en este caso el r cuadrado que es una desviación estándar otra desviación estándar en r solo una desviación estándar en t que nos da este valor de 0 99 96 entonces si me gustaría verles si es que esto no tiene error si yo le meto aquí en mi hoja de excel un poquito de de su tiempo voy a meterle acá déjeme rápidamente no les voy a compartir todavía hasta cuando ya este se comprobado 0 5 10 15 y 20 y por acá 100 200 450 950 y 2000 ya les muestro seleccionamos vamos por aquí de esta manera y déjenme poner esto acá aquí está r cuadrado vamos a ver aquí nos dio que es 0 99 96 aquí 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 le aplique el error quiero ver por qué nos da esto 5 10 15 20 100 200 450 150 es el potencial vamos a ver exponencial tenemos acá potencial bien les voy a mostrar les voy a mostrar lo que acabé de hacer y les voy a indicar que hice vamos acá no es nada del otro mundo chavos solo es cuestión de saberle ver qué pantallas le utilicé nomás vamos a dejar de entramos con excel y aquí están los datos que estaban hace un momento y fíjense ahorita lo que yo agarré fue el tipo de gráfico exponencial o sea que se va hasta el infinito porque si nos damos cuenta que la población del pueblito este subió exponencialmente entonces esto nos indica que si es exponencial entonces esto lo lo agarré opciones de texto opciones de gráfico no es esta le voy a cortar esto le voy nuevamente a señalar formato de línea de tendencia y aquí está exponencial como ustedes se darán cuenta casi siempre te marca lineal pero ahorita está marcado exponencial entonces eso es como se le hizo y aquí también está la opción de potencial si es que en este caso se diera pero aquí los datos son exponencial porque cada vez va creciendo fíjese igual si hiciéramos aquí un pronóstico le veríamos cuál sería el siguiente valor en el de acá entonces a ver puntos extras ¿quién me da el valor si es que sería 30? ¿quién me da este valor? no no les voy a dar la ecuación puntos extra al que utiliza la ecuación me da la ecuación y me dice con 30 es tanto valor vamos ahí manos a la obra ahí están los datos 0 5 10 15 20 100 200 450 9 50 200 los 5 primeros puntos extras 5 minutos aquí está el tip aquí aquí y y y y y y y y y Gracias. ¿De qué valor, profe? ¿De qué valor, profe? Cuando en lugar de 20 es 30. No te escuché. Si quisiera participar, levante la mano en el chat, en el botón inferior derecho. Hay uno que dice levantar la mano. Levantar la mano. Y ahí vamos a ver. Me parece que te escuché a ti, Grimaldo. Vamos a ver quién es el que participó. Bueno, voy a quitar el que dejar de. Y no veo a nadie que levantó la mano. No hay el ícono. Hay un ícono, se pone ahí en nuestra foto. En donde dice levantar la mano. Miguel Grimaldo puso aplausos, pero bueno, válido. ¿Quién más levanta la mano? Grimaldo ya levantó la mano. ¿Quién más? Todavía hay chance. ¿Puede volver a poner los datos, por favor? Nuevamente, no hay problema. Aquí les pongo. Bueno, Grimaldo, primer plano va a exponer. Vamos acá. Ahí están los datos. Lo que yo quiero es con 30. ¿Cuánto va a ser? Eso quiero ir. Ahí están los datos. Chatear. Grimaldo y Estrada. Perfecto. Vamos a ver quién más. Todavía hay chance. Hay tiempo, chavos. Hay tiempo. Vamos. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. , ¿Otien? Hay tiempo. Así que, sí. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Eva Paloma también ya puso. Van tres, Grimaldo, Estrada y Paloma. Quedan dos, quedan dos, hay tiempo. Julieta González, dos y dos. Vamos a ver, bien, chicas al poder. ¿Qué sería? Yo quisiera que haya una presidenta mexicana. Bien. Una más y ahí vemos cómo va. Yo perfecto, ya terminé. Ya, Eduardo, perfecto. Páreme la mano. ¿Cómo dicen aquí el juego? En mi país se llama páreme la mano. El que es nombre, apellido, visión, color. ¿Cómo le llaman ustedes aquí en México? El basta, ¿no? El basta, eso, el basta, el basta. Perfecto. En mi país se llama páreme la mano. Bien, entonces páreme la mano o basta. Bien, vamos a ver lo siguiente. Al azar. Eva Paloma, compártenos, por favor. No sé cómo conectarme al iPad, pero creo que lo pueden ver más o menos. A ver, déjame, yo le voy a ampliarle para el video. Bueno, Pate, algo le hice. No creo que, Paloma, te disculpa, me creo que te saqué. Vamos aquí. Sí, silenciar, preguntar de nuevo, omitir, poner a quitar el nombre. Ay, algo le hice, preguntar. A ver, Eva, ¿me puedes activar tu video? Parece que ya, ahí estamos. Déjame, hay una opción que es fijar el video. Ahí. Te salió 4710. Perfecto. Vamos a ver, a comparar con Gustavo Estrada. Gustavo Estrada, ¿puedes entrar, por favor? Gustavo Estrada. Eh, 9082, ¿quién da más? Sal, por favor. Vamos ahora con, Salte, por favor, para poner a... Julieta González, vamos a ver, tú, ¿cómo te fue? Entra, por favor. Me salió igual que el anterior, fue 9082. ¿Podemos verle, por favor? Sí. Miren. Sí, está perfecto. Bueno, pues veamoslo, doctor. Muchas gracias, tienes punto extra. Igual el otro compañero, Eva Paloma, no ganaste punto extra. Eduardo, entra a ver, para ver, ¿qué te salió a ti? Faltería, Eduardo y Grimaldo. Cualquiera de ellos, entre, por favor. Eduardo RM, ¿puedes entrar tú? Yo voy, profe, permítame. O Grimaldo, cualquiera de ustedes. Miguel Grimaldo entró. 9082, perfecto. Y ahorita solo nos tocaría que... Grimaldo, vi que no, la ecuación, no la veo ahí, pero debiste haberla sacado, ¿no es cierto? Grimaldo. Ya, perfecto. Listo. Pues, estaba súper bien, lo único que había que hacerle era sacarle la ecuación. No, pero ¿para qué te saliste, Eduardo? Eduardo, ahora sí explícanos, por favor. Pues, nada, aquí están los valores. Y, pues, sacamos la tabla, ¿no? Así es. Le pedimos que nos dé, o sea, lo ponemos en exponencial. Ajá. Y le pedimos que nos dé la ecuación. Perfecto. Y ya lo sustituimos el valor de, de X, aquí en esta función, con 30. Y nos devuelve el valor de 9082. Entonces, ¿se dieron cuenta que al poner la exponencial, la ecuación cambió? Sí se dieron cuenta, ¿no es cierto? Y es para todo el curso, por favor. De hecho, yo lo había puesto lineal y me había salido otro valor de R y todo. Pero ya lo corregí y creo que ya está. A ver, vamos. Tu chance igual, eres igual entradora. Pues, y ahí, ándale. No, 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 o sea, solo era para como compartir que, o sea, que sí cambia. Sí, sí cambia, ¿no? Tomen en cuenta porque era exponencial y tal cual el ejercicio te dice, se va de manera exponencial. Estamos bien. Entonces, salte, por favor, para, déjale compartir la pantalla, por favor. Muy bien. Entonces, los tenemos ahorita en lista de Extra Points. De Extra Points. Grimaldo. Vamos a Extra Points. 16, 23 de marzo 2020. Correcto. Grimaldo. Eva Juárez. Eva Juárez. Julieta González. Eduardo RM. ¿Qué significa? Jonathan Eduardo Ramírez, profe. Ramírez. Ramírez. Eduardo RM. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién falta? Grimaldo, Juárez, González y Ramírez. Falto yo, profe. Estrada, ¿no? Sí. Estrada o Estrada. Muy bien. Entonces, fíjense y qué bueno que el ejercicio se compuso y mejoró porque había un exponencial. Entonces, tenemos que darnos cuenta de ese tipo de situaciones para que ustedes caigan en cuenta cuándo es exponencial, cuándo es lineal, cuándo es potencial. Es bueno este aprendizaje. Y para luego ya aplicarle en la parte de programación. Ahorita lo que vimos fue métodos numéricos. Y ahorita ya vamos a verle lo que es la programación. Bien. ¿Alguna? Mate, Alex. Dime. ¿Os hay alguna manera de, o sea, identificar si una es lineal o no? ¿Qué es exponencial? Sí, sí. Bueno, así como a loco, a loco, sí. Mira, haz de cuenta que sí se puede identificar cuándo es lineal, cuándo, por ejemplo, tú tienes valores. Entonces, aquí, esto nunca se ordena, esto nunca se ordena. A veces dicen ordenar de menor a mayor. No. Por ejemplo, yo diría que es lineal cuando, lo que yo hacía con ustedes. ¿Qué edad tienes? 17. ¿Cuánto mides? 1,68. ¿Qué edad tienes? 19. ¿Cuánto mides? 1,56. ¿Qué edad tienes? 18. O sea, mira, no estoy ordenado. ¿Cuánto mides? Ah, soy bien alto. 1,80. ¿Qué edad tienes? 21. ¿Cuánto mides? 1,72. Entonces, ahí con estos datos, puedo analizar que están entre un rango exacto. En cambio, aquí, mira, 5, 10, 15, 20. Se nota que va subiendo exponencialmente. Eso sería, por ejemplo, yo de esta, así tal cual, digo que es lineal. ¿Sí? Eso es, Alexa. No sé si te quedó claro. Sí, profe, gracias. Sí, para servirte. Bien, entonces, ese tipo es lo que haríamos. Y, pues, ahorita vamos a hacer, bueno, les comento que estamos de suerte, ¿ah? Con las, para ustedes se mejoró porque yo les daba la hora 30, pero de cajón y cerrado. Si nos pidieron que no seamos tan, tan angustiosos y les clavemos la hora 30, sino siempre 10 minutos más tardecito, 10 minutos antes, ¿no? Y eso que al inicio toda la comunidad dijo medio tiempo, pero no dijo medio tiempo, es muy poco, porque en realidad sí se hace cosas. Entonces, les voy a, si no hay preguntas, les voy a poner un cajón y con el cajón terminamos y vamos a ver si en el podio mejoran. Aparece Older, aparece Antonio, aparece Julieta, aparece Carlos, Nathalie y vamos a ver qué pasa. Entonces, déjenme, por favor, le voy a abrir ahorita una nueva pestaña y ahorita les pongo un cajón. ¿Igual vamos a ocupar Excel, profe? No, 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 el cajón es así muy sencillo, no se preocupen. No, no, vamos a ocupar Excel. Es un cajón, vamos ahorita, es más, me gustaría ponerles un cajón. Vamos a ver, algo que por aquí yo lo tengo. Thanks, my, maybe letter. Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, ya. ¿Todos le mueven al inglés? Asumo que sí. Bien. Listo. Create. Bien, preparen sus dispositivos y vamos a, ¿a chis qué hice? Play. Host Live. Y ahorita los comparto. Clásico. Preparen sus dispositivos, por favor. Bien. Cualquier nombre, profe. El número es 1118591. ¿Sí ven todos? Y ahí así están viendo. Y entro Natalie, y entro Cynthia, y entro A1651, Gus. My name is window, my last name is open the door. My name is window, my last name is open the door. Full English. Full English. Full English. Full English. Vamos, vamos, faltan tres. Faltan tres. Tengo 20 participantes, incluido el maestro. ¿Alguien entró y se salió inmediato? Bien, empezamos con los que están, no se preocupen. Igual, el podio, por favor. Justo con el tiempo, 14 días para incubarse, ¿no? Vamos a ver cómo está el podio. Eduardo, Andrea, José Carlos, Nathalie y Gus. Estos chavos son muy buenos en todo. Perfecto, wow. Muy bien, es inglés, les felicito, chavos. Este A161050 destronó a todos, ¿ah? ¿Quién es él? Yo probé. Guau, es una niña. Vamos ahí. Guau, es una niña. Hay que tratar de estar lejos, ¿no? No, no, no es. Ángel, subiste, Ángel, ¿no? Bueno, esta pregunta creo que no le vayan a atinar, pero ahí está algo de, es el departamento de salud. Esta sí es adivina adivinador. Ah, ah, ángel. Perfecto, vamos, continuamos hacia el podio. Fácil. Acuérdense. Acuérdense. No te preguntaba dónde era, sino te decía que cuál es el término transmisión del patógeno de animal a humano. Sí, entonces, por ahí hubo un empate 7-7. Uy, se fue la matrícula. Vamos ahí. ¿Qué? 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 ¿Daffy Duck? No. ¿Kipcheng? No. Súper fácil. Amelio tampoco. Fácil. Sí, es que no se sabían la traducción del murciélago Palm Seabed, porque los de acá están más fáciles de traducirlos. Amelio. 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 Mmm, se jalaron. Next. Sí, Tomás. 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 Fiebre, tos y problemas en el pecho, ¿no? Perfecto. La mayoría. Vamos a ver. Ángel, Andrés, Eduardo, Nátaly, Julieta. Están buscando la vacuna. Perfecto. Andrea. Wow. Había tres varones y ahora las mujeres al poder otra vez. Next. Next. Cosas series de curso. Perfecto. Perfecto. Julieta, Julieta, sube con fuego, ¿no? Cuidado. La última. La última. Esto no me lo sé, voy a prender. Bien, vamos a ver el podio, por favor. Eduardo. Andrea. Y Nátaly. Eduardo, ¿qué apellido tienes tú, mi hijo? Herrera Juárez. Ya. Bueno, voy a salir de él. Y Eduardo Herrera, ¿no te repetiste, Herrera? Andrea, ¿tu apellido? Andrea. Veloz. Sí, Andrea Veloz, por favor. Andrea Veloz. Tampoco estabas aquí. Y Nátaly, Nátaly, Nátaly Villaseñor. ¿Qué pasó, profe? En el podio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ah, ya. Bien, chavos, muchísimas gracias. La clase salió perfecta, como yo le estaba estimado. Les deseo un bonito día y nos vemos hasta el día jueves. Que tengan una genial tarde. Cuídense mucho, por favor. Adiós. Bye, profe, gracias. No ponemos nuestro nombre. Les anoté, no se preocupen. Ah, sí, por favor, antes que cierren. Nombre y matrícula. Gracias por el acuerdo. Nos vemos, profe, gracias. Bye. Nombre y matrícula y ya pueden salir de la sesión. Hasta luego, profe. Adiós. Chao, Eduardo. Bye, profe. Gracias. Bye, cuídense. Perfecto, y ahí estamos bien. Finalizar la reunión. Y...